Nos aproximamos ya a la última de las sesiones de esta tercera edición de Nudo, Arte, Ciencia, Tecnología y Sostenibilidad. Y bueno, voy a presentaros al último invitado de las jornadas, que es Manuel Bartual. Manuel Bartual es realmente un creador polifacético, ha hecho muchísimas cosas, ha dirigido cortometrajes, muchos, una película, ha dibujado, ilustrado y escrito cómics. También últimamente ha hecho ficciones sonoras, varias de ellas como Piotopía, Bloom o Santuario. Y también es conocido, aunque ya llevaba años trabajando en el mundo, digamos, de las historias y de la cultura en general, porque una de esas historias se viralizó en Twitter, bueno, más de una, pero la primera de ellas, la que realmente lo petó, usando el mismo verbo que ha usado antes Javi Salas, pues lo catapultó mucho más lejos de lo que ya estaba. Pero en su definición, en la biografía que podéis leer en el programa y que él nos ha enviado, dice que es guionista. Entonces trataba de preguntarme cómo alguien que hace tantas cosas y que despliega, digamos, sus historias en tantos formatos, se define como guionista. Y creo que es porque le gusta estar muy cerca de las historias. Una de las razones por las que hemos pensado que tenía sentido invitar a Manuel Bartual a hacer un código fuente audiovisual, y ayer debatíamos un poco, después del código fuente de Gabriel Abiner, si habría que repensar el nombre, y más allá de un ejercicio de honestidad por parte nuestro como colectivo que está organizando las jornadas como CEMO 98, sí que nos parece que el código fuente audiovisual es una excusa para decir de quién eres, y esto no es mío, es de una compañera, de quién eres y de dónde vienes, cuáles son esas historias que te representan. Por eso, de una persona que de alguna manera le gusta estar cerca de las historias, de cómo se cocinan, de cómo se distribuyen, de cómo se consumen, y también en un lugar como este, que Manuel acaba de conocer, pero que estos días hemos estado debatiendo, pensamos que hace falta la ficción y la ciencia ficción para tratar de imaginar otras realidades y otros mundos posibles más allá del que vivimos. Y muchas veces, y esto lo decía G.J. Ballard, la ciencia ficción no tiene por qué ir sobre lejanos alienígenas, sino que puede ir sobre lo que tenemos delante de las narices. Por eso, es un placer para mí presentaros a Manuel Bartual, que nos va a contar 12 cosas que he aprendido de la ficción, o, como podríamos decir, bienvenidos y bienvenidas a la realidad virtual. Bueno. Bueno, pues, gracias a todos por venir y gracias Felipe por la presentación. Es una pasada estar en este sitio. Para contaros, pues eso, 12 cosas que he aprendido de la ficción, que básicamente es una excusa para hablaros de algunas de mis obsesiones. Cuando me puse a pensar por dónde empezar, no lo tenía muy claro, y, bueno, me pareció que lo más sencillo era empezar por el principio. Así que, bueno, pues, este de aquí, este niño de aquí soy yo, hace 40 años. El niño es este. Por favor, no lo confundáis. No sé si habéis tenido esta edad alguna vez, pero es una edad estupenda, porque todo es nuevo, o sea, todo te sorprende. De hecho, la cara que tengo en esta foto es la prueba de esto que estoy diciendo. Todo es muy sorprendente. Te hacen muchas preguntas, pero también te hacen muchas preguntas a ti. A mí es una pregunta que me hacían mucho cuando ya fui un poco más mayor que en esta foto era, y tú que quieres ser de mayor. Yo a esta pregunta siempre respondía lo mismo, decía que quería ser dibujante de cómics y director de cine. O sea, no una cosa a la otra, que es las dos. De hecho, yo lo que planteaba era, ¿puedo ser dibujante de cómics por la mañana y director de cine por las tardes? O sea, mi idea, ¿no? O al revés, me da igual el orden. Pero mi objetivo era, pues eso, ¿no? Ser ambas cosas. ¿Y por qué decía esto? Decía esto porque a mí me gustaba mucho el cine. Me gustaba mucho, sobre todo, el cine de ciencia ficción. También me gustaba mucho el cine de terror. Y otra cosa que me gustaba mucho eran los cómics. Yo había heredado un montón de TVOs de mi padre y de mi tío. TVO sobre todo de humor y también algún TVO de superhéroes. Este en concreto no recuerdo si lo heredé o me lo compraron de pequeño, pero bueno, la cuestión es que... Lo que sí que recuerdo es que este fue como mi primer acercamiento a Spiderman en papel. Yo el personaje ya lo conocía, pero la primera vez que leí un TVO de Spiderman fue este, que es un número bastante especial. Años después descubrí que era el primero que dibujó John Romita y es un número que la portada es un shock, ¿no? Tienes aquí ya a uno de los mayores villanos de Spiderman arrastrándolo desenmascarado por el cielo. Para quien no haya leído este cómic, voy a hacer un rápido resumen, pero bueno, básicamente vale que el Duende Verde sea sin genia para... Bueno, pues para que Spiderman no se dé cuenta de que le está espiando, descubrir su identidad secreta y en ese momento le ataca. De manera que Spiderman, bueno, intenta defenderse, pero no lleva a los lanzarredes. Bueno, el Duende Verde aprovecha este momento para derrotarle y se lo lleva a su guarida secreta, donde hace lo mismo que hacen siempre todos los villanos, que es contarle su plan malvado. Concretamente aquí lo que quiere es que sepa quién está debajo de la máscara. Debajo de la máscara está el padre de su mejor amigo. Claro, yo cuando leí esto de pequeño me petó la cabeza, porque dije, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Pero sobre todo me petó la cabeza por lo que os decía hace un momento, que yo el personaje ya lo conocía y lo conocía en un contexto muy diferente. No sé si recordáis la serie de dibujos que se hizo de Spiderman en los años 60. Yo Spiderman lo conocí aquí y bueno, si no conocéis esta serie de dibujos os voy a poner esa serie de animación. Os voy a poner un fragmentito para que veáis cómo era. Resultó, ya lo tengo. Hombre lagarto. Así es, pronto toda la humanidad temblará al oír mi nombre. Con ese suero crearé un ejército de reptiles que invadirá el mundo entero. No, si puedo evitar. La rapidez de un superlagarto es mayor que la tuya, hombre araña. Mi primer paso para gobernar la tierra será deshacerme de ti. Hombre araña, ¿está usted ahí? Ese asqueroso lagarto es más peligroso de lo que pensé. ¿Está herido? En mi orgullo. Es la segunda ocasión en que me bloquea. No pararé hasta encontrarlo. Y esta vez le daré una dosis de mi medicina para lagartos. Él intenta crear un salvaje ejército de reptiles y debo detenerlo. ¿Pero cómo? Con esto. Cuida a tu mamá, Billy. Mi sentido arácnido me dice que estoy cerca y si mi corazón nada es correcta ese viejo fuerte español es lo que estoy buscando. Bueno, pues, claro, de algún modo la primera lección que quiero transmitir o que he aprendido de la ficción precisamente es que el drama y la comedia pueden convivir o más allá incluso que deben de convivir. En este caso, claro, lo que os decía, para mí fue un shock, tener estas dos representaciones tan diferentes del héroe, tener este momento súper dramático y este momento absolutamente ridículo y demencial, sobre todo si lo vuelves a ver ahora, con ojos adultos. En el caso concreto este de Spearman, la comedia y el drama conviven porque es el mismo personaje, pero creo que verdaderamente cuando se consiguen historias en las que conviven realmente en el mismo espacio, o sea, en la misma historia que está juntando, se consiguen obras espectaculares. Os voy a poner un corto muy corto de Néstor F, que justo hace como 10 años de este corto creo ahora mismo, que me parece un buen ejemplo de esto que os estoy contando. Niño, David, ¿por qué no coges el teléfono? Niño, que tu madre lleva una hora intentando hablar contigo, escucha que Irene ha tenido un accidente y se ha matado, o sea, una ha fallecido en el acto. ¿Qué dice Irene, tío? Yo, no sé, o sea, me ha dicho tu madre algo de que iba conduciendo normal, que se ha salido, no sé, se ha ido a poner los guardanraíes y nada, ha entrado en el cristal y nada. que ha dado, le ha reventado la cabeza, bueno, que la ha matado. Que ya ves a tu madre, tío. Te lo siento. no, 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 no. Yo lo siento, Bueno, una maravilla. Volviendo a los cómics, en aquella época los terrestres de Spiderman y de otros superhéroes que se publicaban en aquel momento en España, solían entrar al final como páginas de los Jotofantásticos. Estoy seguro de que me provocaron un gran impacto también estos personajes, porque mirando dibujos de la época me he encontrado con esto, que claramente, bueno, pues está claro que los Jotofantásticos también me impactaron bastante. No es un dibujo, es la portada de un cómic, de este cómic, que dibujé cuando todavía ni siquiera sabía escribir, pero bueno, creo que más o menos se entiende muy bien la historia. Hay una viñeta que está de aquí abajo que me llama especialmente la atención, porque creo que revela también seguramente otra de mis obsesiones de aquella época, que era, bueno, claramente Scooby-Doo. O sea, aquí realmente ese fantástico está descubriendo quién está debajo de la máscara de ese malvado, como Fred hacía siempre en los capítulos de Scooby-Doo. Yo creo que para mí Scooby-Doo fue la serie que me presentó a todos los iconos del terror, porque por Scooby-Doo pasaban, pues, fantasmas, vampiros, Frankensteins, payasos diabólicos y, bueno, todo tipo de monstruos clásicos. Y creo que una cosa que me di cuenta entonces, igual no conseguí verbalizarlo de esta manera, pero sí que era consciente, era que el terror es impredecible. O sea, creo que el terror a veces aparece en momentos que no te puedes esperar. Os voy a poner ahora una de las cosas que más miedo he mandado a mí nunca en la vida. Espero que nadie salga corriendo. De verdad que es ficción, no pasa nada. Sí, sí, pequeño, ve a jugar con tus amigos. Ah, ya es hora de dormir. Pero primero vamos a contar estas luces. A ver. Una, dos, tres, cuatro... ¡Cuatro luces! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora vamos a ver qué pasa. Observad con atención. Cuatro luces. Si a cuatro luces le quitamos una luz, quedan tres luces. Si a tres luces le quitamos una luz, quedan dos luces. Si a dos luces le quitamos una luz, queda una luz. ¡Ah, me está oscureciendo! Si a una luz le quitamos una luz, no queda ninguna luz. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, si eso quiere decir que es hora de dormir! Bueno, ya lo pilláis. Se me iba a decir que, claro, esto me da mucho miedo de pequeño. O sea, de verdad, quiero decir, aparecía el Conde Draco y yo me iba a la cocina con mi abuela, que normalmente estaba en casa de mi abuela, en plan de no, 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 no. Y ella me decía, ha salido, ha salido del Drácula, yo sí, sí. Y ya cuando oía que se había ido, volvía. Claro, el terror es impredecible. Realmente esto no estaba pensado para dar miedo a los niños, pero a mí me daba mucho miedo. Otra cosa que me daba mucho miedo de pequeño era este disco. No sé si lo conocéis. Es una ópera rock basada en la guerra de los mundos. Este disco lo tiene mi padre y me acuerdo que lo ponía muy a menudo los fines de semana, concretamente el sábado por la mañana. Es un disco que me parece espectacular. Y voy a poner el principio, que realmente es el principio de la novela, para que veáis el momento en el que yo también me cagaba de miedo. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. And now I can go on the disc, so I will let the music out of here, and then I will let the music out of here. que recuerdo como qué bien que está poniendo mi padre este momento que me va a dar tanto miedo, pero al mismo tiempo me encanta. De hecho, una cosa que me gustaba mucho también, él tenía el EP, lo que era la carpeta, tenía estas ilustraciones que, vamos, me he pasado horas de pequeño viéndolas, que representaban los diferentes momentos que narraba esta ópera rock. A la guerra de los mundos volveremos luego porque creo que es una obra muy importante para mí, pero ahora vamos a dejar un momento parcada y vamos a ir a otra de mis obsesiones, concretamente una de mis películas favoritas y, bueno, de hecho Martin Scorsese es, sin duda, mi favorita de toda su filmografía. No sé si la conocéis, es el rey de la comedia, os resumo un poco de qué va. El protagonista es... Robert De Niro, Rupert, Rupert Punkin. Protagoniza, interpreta a un cómico, bueno, a alguien que quiere ser un cómico de éxito. Es asesinado con esta idea. En el sótano de la casa en la que vive con su madre tiene, de hecho, recortes de famosos con los que él se imagina que va a llegar a Late Night, en los que va a estar con ellos ahí como colaborador. Y al comienzo de la película tiene un encuentro con el personaje interpretado por Jerry Lewis, que se llama Jerry Lanford. Tiene un encuentro que a él le hace pensar que esto va a derivar en que van a convertirse en colegas. De hecho, empieza la imagen a fabular con encuentros con él, en los que están comiendo, en los que él le pide que por favor le sustituyan en el Late Night que presenta. Él le dice que no puede, hay un caricaturista que está haciendo una caricatura de los dos. Y, bueno, él en su sesión decide que es un buen momento para reencontrarse con Rita, que es como un antiguo amor de instituto, ¿no? Una chica de la que estaba enamorado. Es una película que si no habéis visto os recomiendo muchísimo. Pero bueno, os voy a poner al momento de la escena que tienen estos dos personajes. ¿Qué? Bueno... Waiter, can I have a fresh one? Rita, who is your favorite movie star? What is this, some kind of a game? You gonna tell me something about my character, my future, or what? You'll see. Tell me. Everybody has a favorite movie star. Well, I better come up with somebody or we'll never get out of here, right? Oh, no. Ah, ha, ha. That's a little test. Let's see. Marilyn Monroe. Perfect. Talent registrar, huh? That's her name. She signed this when she was in New York doing her last publicity tour for The Misfits. That was her last movie, you know. Yeah. She wasn't a great actress, but she did have a real gift for comedy. You know, she died tragically alone, like many of the world's most beautiful women. I don't want to see that happening to you. Who's this? Burt Reynolds. What? Mel Brooks. He's what you call on funny. Others are just regular. Oh, that's Sid Caesar. He's remarkable. I really like him. He's great. Woody Allen. He's a very nice guy. He's a personal friend of mine. Of course he is. No, he is. Well, that's Ernie Kovacs. He was wonderful. He was a great comedian, great innovator. That was a great, great loss. Well, I bet some of these are worth money. Oh, yeah. Especially this one. Just hold it. What's this? We'll just take a guess. God, looks like a retard. The more scribbled the name, the bigger the fame. That may be true, Rupert, but who is it? R is the first letter. Come on. Who is it? I'm tired. Well, I'll give you a little hint. Robert Redford. No. No, no. That's Rupert Pupkin. Rupert Pupkin. I surprised you, didn't I? Take this as a gift. Take good care of that. In a few weeks, everyone is going to want it. Rupert, you have not changed. Just a couple of hours ago. Do you know who I was talking to? Guess. Your shrink? That's very funny. No, Jerry Langford. That's right. The Jerry Langford. He gave me the go-ahead reader, would you believe it? And you know what? Don't tell anyone yet, but you're looking at the new king of comedy. Why not me? Why not? A guy can get anything he wants, as long as he pays the price. What's so funny about that? I mean, crazier things have happened. You don't understand what a shot on Langford means. That's coast-to-coast national TV, a bigger audience than the greatest comedians used to play to in a whole lifetime. A shot at a free ticket on the comedy circuit. A comedy show of my own. The Rupert Pupkin show. Everything. And all that leads in one direction, Rita. Hollywood. A beach house in Malibu, right on the ocean. And we'll keep a suite at the Sherry. Everybody stays there when they make it big. Way up top so we can look down at everybody and yell, Hey, tough luck suckers, better luck next time. Come on, what do you say? It sounds wonderful, Lupin. I wish you the best of luck, you know? But it's getting late and I'm a working girl. I gotta go home. I don't get you. Here I am offering you a way out. Rita. Every king needs a queen. I want you to be mine. Well, the scene is very uncomfortable, but it can still be more. If you look at the details. We're going to see a little bit of the scene, but you have to look now not in the protagonist, but in this person who enters and sits to eat behind them. You can take care of that. In a few weeks, everyone is going to want it. But you have not changed. Just a couple of hours ago. Do you know who I was talking to? Yes. Your shrink. That's just very funny. No. Jerry Langford. That's right. The Jerry Langford. He gave me the go ahead, Rita. Would you believe it? And you know what? Don't tell anyone yet, but you're looking at the new king of comedy. Why not me? Why not? A guy can get anything he wants as long as he pays the price. What's so funny about that? I mean, crazier things have happened. You don't understand what a shot on Langford means. That's coast to coast national TV. A bigger audience than the greatest comedians used to play to in a whole lifetime. A shot at a free ticket on the comedy circuit. A comedy show of my own. The Rupert Pupkins show. Everything. And all that leads in one direction, Rita. Hollywood. Well, if you have seen, this man is imitating. No only is he imitating, but she is aware of that. If you look at it, he sees it. 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 And he sees it. He sees it. And here's a link to, there is the most interesting thing. This is where it goes on lowcakes. A way he is telling. A part of the scene. A part of the scene. Before he gets the eye on his side. Libratives, I think heuuks. la comento. ¿Maiquel? ¿Maiquel? ¡Ya! ¡Maiquel! 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 ¡Ya! ¡Maiquel! ¡Muy bien verlos! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! Bueno, el capítulo sigue, ya se ponen al día los personajes. A mí de lo que hemos visto, lo que me interesa sobre todo, es este plano. Son estas cuatro mujeres que ven que llega a Michael después de Iván Ordía desaparecido y muy entusiastamente corren hacia él. Es el plano, no dura ni un segundo. Pero ¿qué pasa? Que luego ya llegan Sun y Jin, se pueden hablar con Michael y ya no volvemos a ver a estas mujeres que se acercaban tan entusiastas. O sea, yo me las imagino corriendo y dicen ¡Oh, los protagonistas ya están hablando con él! Bueno, pues nada, que hagan sus cosas de protagonistas, nosotros hacemos nuestras cosas de extras. Me gusta mucho volver a ver capítulos de Lost porque me gusta mucho fijarme en todos estos personajes que están siempre como en el... ¿Qué están haciendo toda esta gente? Si habéis visto la serie sabéis perfectamente que los supervivientes del accidente no son los... O sea, no todos son protagonistas, sino que hay muchos más personajes y me gusta mucho siempre ver que siempre están haciendo algo, siempre están moviendo cosas de uno para otro, siempre están haciendo fuego, muy pendientes de lo que dicen los protagonistas y me gusta mucho imaginar la historia paralela de esta gente, que estaban allí como diciendo ¡Bueno, qué movidas tiene esta gente! El humo negro, que siempre están peleando. No soy el único, por suerte, que le encanta esto. Hay webs dedicadas exclusivamente a fijarse en las apariciones de todos estos extras, ¿no? Intentar darles incluso nombres y ver quién es cada uno. Lost es una serie que creo que se aprovechó mucho de esto, de todo el fenómeno que se generó a su alrededor. Probablemente creo que es la primera serie que vivió el fenómeno foros de internet, ¿no? O sea, yo creo que Lost no terminaba cuando terminaba cada capítulo. O sea, seguía en los foros y lo que se iba comentando en las proto-redes. Bueno, ni siquiera habían redes sociales, nos movíamos por foros todavía. Y ellos, yo creo que eran muy conscientes del tipo de serie que estaban haciendo, eran muy conscientes de toda la conversación que se generaba a su alrededor y esto mismo es algo que aprovecharon. Hay un, si recordáis, hay un capítulo en el que Nicky y Paolo, que son dos personajes absolutamente desconocidos, que eran dos extras que aparecían de vez en cuando en la tercera temporada. Pues en la tercera temporada les dedicaron a un capítulo que de repente se convertían en protagonistas y veíamos momentos muy importantes de la trama desde su perspectiva. Tiene un inicio del capítulo que me encanta. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. Just get her some water. Get help. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me parece fabuloso. Este recurso, hay un cómic de los 90 superhéroes que también lo utiliza, como he dicho, es la base sobre la que está construido, que es Marvels, de Kurt Busiekiller Ross. Básicamente es un cómic que lo que hace es que nos cuenta como los momentos claves del origen de los cómics Marvel, pero desde el punto de vista de un fotorreportero. Aparte está muy bien pensado porque consigue que en momentos que los cómics ya no impactaban, al plantear este nuevo punto de vista resultan mucho más espectaculares. Os voy a poner ahora un corto de Carlos Bermud, que juega mucho con esto, con el irnos a desplazar la acción a una esquina y contar desde ahí la historia. Al despedirnos, tengo un mal presentimiento y estuve a punto de decirle, quédate, vamos a hablar de lo que pasó anoche. Pero no lo hice, no lo hice. Yo jugaba en el Boadilla, estuve cinco años, desde hace cinco años jugando, y luego los fines de semana entrenaba a unos niños, a unos chavales, para el fútbol sala. Pues ese día teníamos un partido y cogí el autobús para ir a Puerta Bonita. Fui al colegio a buscar a Daniela y la llevaba a una audición. Llegábamos tarde, tenía muchas cosas que hacer, así que me giré y le dije que se estuviera quieta. Daniela, estate quieta, le dije. Cuando me giré y volví enfrente, estaba en la cocina y oí un ruido extrañísimo. Entonces me fui a la ventana, para ver qué pasaba. Después me asomé y yo sabía que me iba a volver a ver a mi marido. Sabía, me iba a volver a verlo. Cuando me quise dar cuenta, el autobús se había partido por la mitad. La gente chillando, histérica, Daniela se puso a llorar. Y yo estaba muy nerviosa y me costó quitarme el cinturón de seguridad. Pasaron unas horas, sí, unas cuantas horas. Y fue cuando me di cuenta que me iba a quedar así para siempre. Cuando conseguí salir y me giré para sacar a Daniela del coche. El coche vuelo por los aires, tomo antidepresivos. Me van bien, generalmente. Pero sigo escuchando a Daniela. Lo peor de todo esto es que no puedes echarle la culpa a nadie. No hay un responsable. No es una guerra. No es un acto terrorista. Te sientes como una hormiga y no puedes hacer nada. Nada. Bueno. Bueno, a mí hoy por hoy me resulta más fácil conectar con este tipo de historias porque sé que si llegara una invasión extraterrestre difícilmente iría a pegarle un puñetazo a un alien. Seguramente lo que me pasaría sería que me pillaría en casa en pijama y viviría desde ahí la invasión extraterrestre. Aunque realmente en mi ADN está todo lo contrario. En mi ADN están historias de exprofesores de universidad que se juntan para cazar fantasmas o historias de adolescentes que conocen un científico capaz de inventar una máquina que viaja a través del tiempo. O de mascotas que si detrás de comer después de medianoche se convierten en monstruos. O incluso de pandillas de amigos que descubren un mapa del tesoro y acaban encontrando un barco pirata. Ahora, mientras preparaba la charla me apareció por el timeline de Twitter un teaser de esta película de Los Goonies que os voy a poner ahora. Los Goonies es una película producida por Stephen Spielberg, que es este señor de allá atrás, dirigida por Richard Donner, que es este otro señor de aquí. En el momento en que se estrenó realmente tanto uno como el otro tenían ya una buena filmografía detrás de películas de éxito. Y el teaser no lo conocía y me parece como una muy buena manera de vender la película que se iba a estrenar. ¡Gracias! 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 Bueno, entiendo que fue un éxito. ¿Quién no querría ver una película en los 80 con esta mezcla? Hay una cosa de esta imagen que me parece muy interesante y es que yo sería capaz de reconocer perfectamente que esa es la de Superman, esa es la de EDT, esa es la de Indiana Jones, esa es la G de Gremlins. Porque creo que es muy importante cuando haces una ficción también cuidar este tipo de detalles, cuidar cómo la presentas. Esto creo que es algo que el hecho este de que podamos ser capaces de asociar claramente un logotipo a una película es algo que se está aprendiendo en esta época de plataformas, en las que directamente las plataformas te cambian el cartel por uno completamente diferente de poner otra tipografía. Pero bueno, creo que aún hay logos que tienen esta potencia. Sin duda yo creo que uno de los más reconocibles de los últimos 15-20 años es el de Harry Potter, que ya estaba en los propios libros y saltó a cine, videojuegos, a todas las mutaciones que ha tenido la saga. Y pensando para la charla cuál es el logo más reconocible de estos últimos años, creo que sin duda es este. Que de hecho ya no es solo un logo, es también una música, que esto es algo que la propia Netflix tiene muy claro, con su Tudum con el que comienzan sus producciones. Estoy seguro que cuando pensáis en esta serie, seguramente más que pensar en sus personajes a veces o en sus monstruos, os viene a la cabeza esta sintonía, esta intro. Creo que todos sabemos de qué serie estoy hablando, estoy hablando de la serie que ha cogido los logos de Stephen King, de sus novelas, y los ha fusilado por completo. Que es básicamente lo que hace Stringer Things, que es coger cosas de los 80 y fagocitarlas. No estoy criticando, estoy contando que es lo que hacen. Claramente creo que si tú, sobre todo si vivías en Estados Unidos y leíste a Stephen King con estas ediciones, tú cuando ves el logo de Stringer Things, claramente en quien piensas es en Stephen King. Y eso me parece también muy valioso, el hecho de que un logo consiga ese nivel de identificación de manera que tú escribas lo que escribas con él, te va a remitir al logo original. O sea, es imposible que no pienses en ello. Paso una cosa con esto y es, bueno, la lección que sacaría de aquí es que las historias son también todo lo que las rodea, no solo la propia historia. De hecho, si algún día vinierais a mi casa y os diera por cotillar en mi armario, que no sé por qué lo haríais, pero si lo hicierais, encontrarais muchas camisetas de esta marca, que básicamente lo que hacen es esto, cogen como compañías o marcas de las películas y las sacan a la realidad. Hacen camisetas con esos logos. Es algo que me gusta mucho, esta manera de jugar con la ficción y que no se limite a la historia, sino a... En el fondo es una herramienta también de marketing, pero creo que el marketing bien hecho al final lo que hace es construir, o sea, expandir la ficción, que no se quede limitada a la historia que estás contando. Y esto creo que tiene mucho que ver también con una de mis obsesiones, que son los falsos documentales. O sea, creo que si esto que os estaba planteando es coger algo de la ficción y sacarlo de la realidad, creo que los falsos documentales hacen algo parecido, pero al revés. Cogen un formato real, que es el documental, y se lo llevan a la ficción. Y ahora es el momento en el que volvemos a la Guerra de los Mundos. Yo creo que el momento en el que... El primer contacto que tuve con esta idea de contar una historia como si fuera real, cuando no lo es, creo que fue precisamente cuando mi padre, seguramente hablándome de la Guerra de los Mundos, porque mi primer contacto con la historia de H.G. Wells fue a través de este disco, me habló de la famosa retransmisión de Orson Welles. Cuando hablamos de este tipo de historias que juegan en los límites entre la realidad y la ficción, siempre es el ejemplo al que nos remitimos. Aunque hay muchos más, claro. Hay uno no muy conocido, pero que a mí me gusta mucho, que es esta pieza documental de la BBC de los años 50 o 60, 60 más bien, que se emitió en el Día de los Inocentes y hablaban de los campos donde se cultivan los espaguetis. Y aquí veíamos a gente recogiendo los espaguetis de los árboles para luego cocinarlos. Hay también una pieza que me gusta mucho, también de la BBC, justo a cumplir 30 años, este Halloween. Se metió en Halloween que se llama Ghostwatch y se presentó como un... Tenía un formato de falso reality. O sea, se avisó que era ficción. Pero el formato que tenía era un falso reality en el que había una parte del equipo que estaba en estudio y la otra estaba en una casa en la que en teoría había fantasmas. Se avisó mucho de que era ficción. Las revistas de la época, justo antes de que comenzara la emisión, pero dio igual. O sea, la BBC recibió 30.000 llamadas esa noche de gente flipando con lo que acababa de ver. Evidentemente, en el caso del proyecto de la Bruja de Blair, que es de mis películas favoritas, o tenemos también ejemplos más recientes, bueno, ya no tanto, pero este, supongo que lo conoceréis, que es el especial que hizo Jordi Évole sobre contando la verdad detrás de 23F, que bueno, al final era también un falso documental. Como digo, generalmente, vamos a Orson Welles cuando empezamos este tipo de historias, pero podíamos ir mucho más atrás. De hecho, el propio Welles reconoció que una de sus inspiraciones para esta dramatización que hizo de la Guerra de los Mundos está en una historia que contó este reverendo, este obispo, que también era escritor, y diez años antes de que Welles hiciera su dramatización, hizo algo parecido en radio, de manera que un programa que estaba escrito por él, en el que se hablaba de literatura inglesa del siglo XIX, era interrumpido por boletines informativos que hablaban de una revuelta. y podríamos ir más atrás. De hecho, vamos a hacer un ejercicio muy rapidito. Voy a poner como cuatro portadas, más o menos contemporáneas, y quiero que me digáis qué veis en común entre ellas. Las voy a poner todas juntas. ¿Veis algo en común? Sí, todas las novelas dicen que son una novela. ¿Qué necesidad tiene una novela de decir que es una novela? Pues investigando sobre esto, la teoría que parece más plausible es que cuando se comenzaron a publicar novelas del siglo XVII y XVIII, algunas, como hablaban de hechos contemporáneos, empezaron a marcarlas como novelas para que la gente supiera que eso no era realidad. Y, claro, esto realmente ahora te parece una locura. Dices, ¿pero cómo la gente necesitaba que se clasificaran así? Y esto se ha mantenido como tradición hasta nuestros días. Yo creo que básicamente es porque cada época tiene como su medio propicio para contar historias que juegan con los límites entre la realidad ficción. Creo que la última tecnología en llegar es a la que le atribuimos más veracidad. Y, bueno, pues lo que para nosotros es internet, es lo que para nuestros padres fue la televisión, nuestros abuelos la radio, y si nos fuéramos mucho más atrás, pues también estaba la literatura. A día de hoy todos sabemos que cuando este tren llegue al final de la pantalla no va a salir. Estoy prácticamente convencido de que no va a pasar. No ha pasado. Pero, claro, esto ya no nos sorprende. Pero tampoco nos sorprende esto. Tampoco nos sorprende ver un descargillamiento de un tren tan espectacular como este porque, bueno, ya estamos acostumbrados a que, bueno, pues esto es el cine que se hace hoy en día y hay efectos especiales y especialistas que se dedican a esto. Entonces, ¿dónde acudimos para sentir lo que generaciones anteriores sentían viendo estas imágenes? Pues acudimos a internet, ¿no? Acudimos a vídeos de YouTube, por ejemplo, en los que aquí podemos ver cómo esta surfista, pues en este día lluvioso, se acerca aquí y está a punto de caerle un rayo encima. Ahora. Ahí. Casi le cae un rayo. O este otro vídeo en el que, bueno, vemos este par de cazadores que después de cazar este león van a hacerse una foto, pero le sorprende otro león. O vemos este otro vídeo que, bueno, este lo vamos a ver entero porque es de mis vídeos favoritos de YouTube. ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, estos vídeos, de este vídeo en concreto, se viralizó mucho en medios de comunicación. estudiaban un poco aquí realmente cómo pudo escapar la chica. Hubo famosos, haciendo ese eco del vídeo, gente grabando sus reacciones ante todos estos vídeos, pero bueno, tuvieron muchísimas reproducciones, pero era todo mentira, ninguno de estos vídeos eran reales. Aparte de una campaña de una agencia de publicidad que básicamente lo que buscaba era demostrar esto, lo fácil que era colar contenido ficticio como real. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues sucede porque queremos creer, o sea, básicamente queremos creer que esa chica ha escapado milagrosamente del oso, queremos creer que un día podemos acceder la radio y escuchar cómo nos invaden los extraterrestres, o incluso que alguien se pone a contar un día en Twitter que le persigue un doble malvado y la gente se lo cree. Queremos creer y enlaza un poco con lo que decía antes Javier, con que todos somos un poco terraplanistas en algunos aspectos de nuestra vida y desde luego creo que cuando esos aspectos lo que nos aportan es algo que nos saca de la rutina, algo emocionante, siempre como una tendencia a decir, ojalá fuera cierto esto, que emocionante sería. Por ese mismo motivo, algunas películas, en el caso de La Bruja de Abler, jugaron con este concepto que digo de expandir la ficción. La campaña publicitaria de La Bruja de Abler se basó en hacer ver que aquellas cintas eran reales y sus protagonistas realmente eran estudiantes que habían desaparecido. Hay otra película anterior a La Bruja de Abler, que no es un falso documental, pero que también tuvo una campaña similar, o ese recuerdo que tenía yo, que es Tesis. De hecho, hace unos días, mientras preparaba esta charla, lo pregunté en Twitter, pensaba que tenía un recuerdo de haber visto cómo hablaban de que las end up movies que se veían en Tesis eran reales. Lo pregunté en Twitter, Kike García, del Mundo Tudí, me contestó que sí, que lo recordaba perfectamente, que la película se vendió así. Y Nuria Pérez también me comentó que no solo en España, sino que incluso ya vivía en Italia por entonces y también lo recuerda. Vamos a ver el principio de Tesis, porque de ahí hay dos elecciones que creo que también he aprendido de la ficción. Atención, señoras y señores. Hemos tenido un imprevisto y no podemos seguir. Como ya se habrán dado cuenta, estamos detenidos a mitad de la estación. Ahora un encargado les abrirá las puertas para que puedan desalojar el tren. Sigan sus indicaciones, por favor. Bueno, señores, vamos a ver. Tienen que cruzar dos vagones y llegarán al andén. ¿Qué pasa? Pues, señor, que se ha tirado a la vía y lo hemos atropellado. Presten atención. Cuanto lleguen al andén, salgan lo antes posible. Y les aconsejo que no miren a la vía. El hombre está partido por la mitad. Bueno, venga, dense prisa. Vamos, vamos. Vamos, adelante. Bajen deprisa. Vamos, por favor, póndenme una sola vía. Venga, adelante. Vamos, sigan, sigan, sigan. Sin mirar a la vía, aquí no hay nada que ver. Vamos, por favor, adelante. Salgan por ahí, por el fondo. Un hombre se ha tirado a la vía. Salgan por el fondo y no miren a la ciudad. ¡No miren a la vía! Dicha interrupción se mantendrá por las horas. Disculpen las molestias. Muchas gracias. ¡Vamos, por favor, salgan de aquí! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Sálgan de aquí! ¡Váyanse! ¡Vamos, circulen! ¡Venga, hombre, no sean morbosos! ¡Venga, no sepasar! ¡Venga! ¡Venga, no sepasar! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, váyanse! ¡Vamos, por favor, váyanse! ¡Circulen! ¡Ya está bien, hombre! ¡Circulen! Bueno, esta escena es un gran resumen de lo que es la película y lo que viene también a... O sea, la lección un poco que se ha cogido ella es que lo que sugiere siempre es más potente que lo que muestras. Realmente, esto nos elemento a Menábar, ni mucho menos, es una máxima, ¿no? De la ficción. En cine, bueno, lo hemos visto en Alien. Ahora todo el mundo sabe cómo es el Alien, pero si recordáis, la primera Alien, hasta el final de la película no llegamos a ver al monstruo y tampoco lo llegamos a ver bien del todo. Y esto realmente provoca una angustia, ¿no? El hecho de imaginarte cómo era realmente ese Alien que estaba devorando a la tripulación. En Tiburón también pasaba, incluso a costa un poco de lo que realmente pretendía Spielberg, porque aquí su idea original sí que era que Tiburón se hubiera visto más, pero tuvieron muchos problemas y tuvieron que ingeniarlas para que no se viera tanto y eso creo que hizo la película todavía más especial de lo que podía haber sido. Hay otra... Y como os decía, hay otra cosa que hace Menábar en el comienzo de tesis que me parece muy interesante, ¿qué es esto? Atención, señoras y señores. Hemos tenido un imprevisto y no podemos seguir. Como ya se habrán dado cuenta, estamos detenidos a mitad de la estación. Ahora un encargado les abrirá las puertas para que puedan desalojar el tren. Este momento de empezar la película me parece muy interesante. Yo recuerdo cuando la vi en el cine, realmente parecía el proyeccionista hablando, ¿no? Ese momento que te genera como un momento de decir, esto es parte de la película, me están diciendo algo. Me gusta mucho también esta idea, ¿no? De jugar con el formato puede ser una fuente de inspiración. Yo, de hecho, cuando escribo historias, muchas veces ni siquiera empiezo por los personajes o por la trama, por una idea. Empiezo por el formato. Digo, me apetece contar una historia en este formato, ya sea un podcast, un hilo de Twitter, qué herramientas tengo y qué puedo contar en este formato. Para poner un ejemplo, un muy buen ejemplo de jugar con el formato, voy a hacer también un juego aquí con el formato. De repente voy a convertir esta pantalla en una ventana en el tiempo. Vamos a proyectarnos como 10 o 12 años atrás a otro código fuente de visual en el que Alberto González Vázquez presentaba un sketch, que es el que voy a proyectar a continuación. Alberto lo vamos a escuchar un poco mal, pero el sketch se escucha bien. Y así dejamos que Alberto sea quien presente. Para empezar, vamos a ver un sketch de Mr. Show. Es como un programa de sketches de, no sé si de finales de los 90. Probablemente, está muy bien. Y este es probablemente uno de los mejores sketches de la historia. Rock lyrics, do they influence our kids? Our topic in two weeks, but tonight, the elderly. Good evening and welcome to the pre-taped call-in show where we tape all our shows a week in advance. I'm your host, Ken Doral, and let's try it again. It's really not that hard, okay? Our topic, once again, is the elderly. Okay, we're taping it now, and it airs next week, okay? So, if you're watching me talk about the elderly, don't call to talk about it, it's too late. Instead, call about cooking, which is next week's topic, okay? If you wanted to talk about the elderly, you should have called last week when our pet care show was airing, but we were taping the elderly show. Okay, so here we go. Hello. Hi, Ken, great show. Thank you. What can I do for you? My dog has a disobedience problem. Okay, okay. There you go. Okay. That's boo-boo number one. Hopefully, that'll be our last. Okay. Look, if you wanted to talk about pet care, you should have called two weeks ago when our show on racism was airing. Okay, I'm doing a show about the elderly right now, which, of course, to you people watching means calling about cooking. Okay, we'll see if we... Hello. Yeah, hi. What's going on? I mean, you're doing a show about pet care, but everybody's talking about racism. No, no, okay. No, no, no. No, I'm not doing a show about pet care. I'm doing a show about the elderly, the people calling about racism or watching the show that aired when we were taping the pet show, which is airing now. Okay? If they wanted to talk about racism, they should have called three weeks ago when our crime in the street show aired. Okay? It's just... Let's think before we... All right. All right. Okay. Here we go. Hello? Yes, I'd like to talk about my grandma. Oh, all right. Yeah. Okay, good. Okay, well, she has this cat that's keeping her up at night, and... Well, sir, sir, can I just say that the difficulty with sleeping is a common problem with the elderly of today? Yeah, but I really think the cat is more the problem. I mean, the cat's rambunctious or nervous. No, 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 sir. Obviously, your elderly grandmother is the problem because that's what this week's show is about. Yeah, but I'm watching the show right now. Idiots! It's simple! Look at this! This is what's airing right now, the pet care show. Please, listen! I'm talking about cats! Stop going about racism! We did that a week! It was locked here! Listen to me for the last time crime on the streets happened last week. Everything I'm saying happened last week. Look! Here! And that concludes our first show, Crime on the streets. I can't help but think it would have gone a little better had somebody actually called in, but I guess that's because you won't see me until next week. Oh, well. As soon as we get the kinks worked out here, I'm sure it's going to be a great, great show. I'm sure it's going to be a great week. I'm sure it's going to be a great show. I'm sure it's going to be a great show. El momento en el que descubrí Clare, me flipé con esta película, se la ponía a todos los amigos que pasaban por casa y hay una cosa en el comienzo de Clare, que comienza con Dante, que es este personaje de allí, que no se supone que tiene que ir a trabajar, pero le toca ir a trabajar porque su compañero no va, pues cuando llega para abrir el ultramarino en el que trabaja, se encuentra que han puesto chicle en los candados y no puede abrir. Entonces su solución es esta, su solución es poner una pancarta en la que asegura que están abiertos. Esa película la vi tantas veces que recuerdo que hubo un momento en que ya empecé a preguntar, sabiendo que en una película de cine independiente que se ha hecho con muy poco presupuesto, hasta qué punto este gag, porque es un gag que se va repitiendo algo de la película siempre que entra alguien, siempre pregunta, ¿estáis abiertos? Sí, estamos abiertos. Hasta qué punto realmente cubría de algún modo una necesidad. Y a finales de los 90 Kevin Smith vino a Valencia, yo soy de Valencia, y pude preguntárselo y me lo confirmó. Me confirmó que evidentemente ellos grababan por la noche y para no delatar la hora de rodaje, se inventó esto. Se inventó esto de manera que podía justificar que siempre estuviera echado el cierre. Esta es otra de las cosas que he aprendido de la ficción, que es ideal trabajar con lo que tienes. A veces que empiezas a imaginarte cosas imposibles y no acabas escribiendo o haciendo según qué tipo de historias porque igual te pasa ese momento de ambicioso. A mí de hecho me ayuda a veces también el hecho de decir, bueno, tengo esto y a ver qué puedo hacer con esto. Hay unos cineastas que son unos maestros de esto, que son dos hermanos Duplass, no sé si los conocéis. Son Jay y Mark Duplass. Son actores, productores, escritores, directores. Les podéis haber visto en series de televisión, actuando y también en series que ellos mismos han hecho para HBO. Pero a mí me interesa sobre todo su faceta como productores, guionistas, impulsores de otros cineastas. Tienen un montón de películas que se basan un poco en esta idea. Vamos a hacer una película muy barata, vamos a ver qué tenemos. A veces es una casa, una cámara y dos actores y vamos a ver qué sale de aquí. Y hacen un cine que a mí me interesa mucho. Os iba a poner el primer corto de dos hermanos Duplass, pero me estoy pasando un poco de tiempo, pero os invito a que lo busquéis en YouTube. Es este, This is John. Es un corto que hicieron en un momento en el que estaban, habían invertido mucho dinero en la que querían que fuera su primera película. Se estaban dando cuenta de que ellos estaban siendo un desastre y la metieron en un cajón. Y un día totalmente deprimidos dijeron, bueno, no salimos de aquí sin hacer un corto. Cogieron la cámara de sus padres y hicieron este corto que les llevó a Sundance y fue el inicio, supuso el inicio de su carrera. Os invito a que lo busquéis luego en YouTube. This is John. Y bueno, quiero también hablaros de una obsesión más reciente, que es esta serie. No sé si la conocéis o la habéis visto. Es una serie de, está en Apple TV y es, la idea básica es que hay una tecnología que permite separar tu personalidad cuando entras a tu lugar de trabajo. De manera que la persona que trabaja es una persona que no sabe qué hace la persona que está fuera del trabajo y al revés también, tú no sabes realmente qué estás haciendo en ese trabajo. Es una serie que parece hecha para mí, o sea, es una serie que reúne todas las cosas que me gustan. Para mí es como el Lost de esta década, sin tener nada que ver con Lost realmente. Pero tiene misterio, tiene unos guiones estupendos, el casting es fabuloso. Y bueno, os quiero poner un par de escenitas muy breves. La primera es del primer capítulo, que comienza cuando una trabajadora llega a esta empresa. De manera que ella, en el momento de entrar a la empresa, es como si naciera y no está de acuerdo con trabajar allí. La segunda es la derecha, es la derecha, es la derecha. La derecha. No está conmigo conmigo? No, no está permitido ver. ¿Ahora? Una vez que te descanse... No, no puedo ver que te descanse. Claro que no puedes. ¿Qué? 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 ¿Estoy muerto? No. ¿Esto no es como una mierda o algo? No. Hola, Eli. Oh, ¿qué está pasando? Great to see you. Your orientación has been so much fun. Where am I? Okay, so sometimes when a new hire is adjusting to a severed space, we help by bringing them here to the stairwell to experience the transition viscerally. Oh, no. I'm trying to leave? No, no. It's all part of the process. If you want to spin around and head back in, that should be that. Hey, there. What the hell? It's okay. Not a problem. Want to give it another shot? Maybe with a little oomph? Hey. I'm at the stairwell. It's going fair. No, she's... I'm going to call you back. Well, this is more than what I've learned. It's a confirmation. It's good to have a plan B. I've been thinking of what I've learned. I've been developing a plan B. I've been working with a plan B, I've been working with a plan A and that's what I've learned. You've been working with a plan B. So, I've been working with a plan B to bring them into a design. y de algún modo es lo que me ha evitado de esto, me ha evitado el hecho de querer salir corriendo, siempre tener un plan B como vía de escape. Como decía antes Felipe, últimamente sobre todo estoy trabajando con podcast de ficción, Utopia lo escribí yo, Blum y Santuario lo he escrito con Karen Pacheco y esto es un poco una respuesta a mi ultimísima obsesión que son los podcast de ficción. Hace como 5 años comencé a escuchar podcast de ficción, sobre todo podcast en inglés y me volvió la cabeza porque me di cuenta de que se estaban produciendo un tipo de series que no se ven, solo se oyen, pero con un tipo de guiones, un nivel de interpretación, un diseño sonoro que realmente te transmite lo mismo que te transmite una buena serie de televisión. Concretamente la culpable de todas fue Hello from the Magic Tavern, que es el primer podcast de ficción que escuché y os voy a poner el principio del primer capítulo. Bueno, lo hace este grupo de cómicos de Impro de Chicago. warning, the following podcast is not real, but it is really sponsored by Jackbox Games. Get 5 hilarious party games in the Jackbox Party Pack from the creators of You Don't Know Jack. Now on Xbox One, PS3, PS4, Steam and more. Go to jackboxgames.com for more info. Hola de la taverna de Magic. Antes de comenzar, hay un poco de un descanso expositorial que tenemos que pasar. Soy Arnie Niekamp. Soy de Chicago. Y creo que es worth mentioning que Chicago está en el planeta Earth. A couple de días atrás, I fell through a magical rift behind Burger King into a magical land called Foon. Luckily, I happen to have my podcasting equipment with me and I'm still getting a slight Wi-Fi signal from the Burger King through the magical portal. So, I've decided to host a weekly podcast here in the tavern, the Vermilion Minotaur. And this week, I'm joined by a couple of guests. Would you guys mind introducing yourselves? Hey, this is Chunt. Hello. I'm Usador, Wizard of the Twelfth Realm of Ephesus, Grand Master of Light and Shadow, Persuader of Magical Delights, Devourer of Chaos, Champion of the Great Halls of Tarrakis. The elves know me as Fiang Yalak. The dwarves know me as Zonin and Hung Stangis. And I'm also known throughout the realm And I'm also known throughout the realm as Gasmundius Maestar. And I'm also known throughout the realm as Gasmundus Maestar. And I'm Chunt. So, Usador, I hear you've got a really interesting quest that you're going on. Yes. But before we get to that, I'd like to talk to Chunt a little bit. Okay. Just a sort of… Every future of our realm depends on the outcome of my quest, but let's talk to Chunt. That's great. We're going to tease that out. We're going to talk about that in the second segment of the podcast. Perfect. We all have things going on. Yeah, exactly. We all have stuff going on. Of course. Well, in the second segment, no hablan del tema de Usador. De hecho, creo que tardan como tres capítulos en que él pueda contar realmente qué es esta cosa tan importante que está buscando. Esto, de algún modo, es otra de las cosas que ha perdido la ficción, que las posibilidades de una historia siempre son mejores que la propia historia. Y para hablar de esto, voy a darle la palabra a alguien mucho mejor que yo en cuanto a formular este tipo de reflexiones. Lo del cuento de la audiencia había. Ten seconds de shock. Now take the same scene. And tell the audience, there is a bomb under that table. And will go off in five minutes. For the whole emotion of the audience is totally different. Because you've given them that infamy. That in five minutes' time that bomb will go off. Ahora la conversación sobre el baseball se vuelve muy vital Porque están diciendo a ti, no seas ridículo Stop talking about el baseball, es abominable You've got the audience working Ahora, la única diferencia es Aunque yo he estado en el video Sabotaje de making this here Pero nunca he visto La bomba nunca va a ir Porque si lo haces Lo haces, trabajas a esa audiencia en un estado Y luego se sienten nerviosos Porque no te lo hagas Con ningún relío Y eso es casi un desastre Así que si un pie toque la bomba Alguien se mira y dice ¡Muy Dios, la bomba! ¡Out de la venta! ¡Then se va a ir! ¡Justo en tiempo! Creo que hay una variante también De eso que dice Hitchcock Muy interesante Que es cuando no sabes Cuando intuyes que hay algo Pero no estás seguro De si realmente hay algo o no Hay una película Creo que es un buen ejemplo de esto Que es Cloverfield Lane Que es No sé si la habéis visto Pero básicamente Hay tres personajes Que están encerrados en un búnker Y uno de ellos les asegura Que fuera No se puede salir Porque el aire es tóxico Y ha sucedido algo Que realmente lo que ha hecho Es salvarles la vida a los dos Trayéndolos ahí abajo Pero tú te pasas mucho rato La película pensando En si realmente esto es cierto o no Otro ejemplo De este tipo de planteamiento Sería The Invitation Que lo lleva al último extremo Es una reunión De un grupo de amigos Concretamente el protagonista Era pareja de la anfitriona De la fiesta Se vuelven a ver Después de muchos años Sin verse Después de que moriera El hijo que tenían juntos Y hay algo raro en la fiesta Hay algo raro Y te pasas toda película Pensando en si realmente Va a pasar algo extraño O está todo en la cabeza Del protagonista De algún modo creo que Eso es también lo que pasaba aquí En el ejemplo Con el que he empezado Yo creo que también El hecho de que Cuando el conde Draco Iba diciendo Va contando las velas Va apagándolas Se va apagando la luz Yo creo que de pequeño También tenía que pensar ¿Qué va a pasar Cuando se apague del todo? Y yo creo que eso Sumado a la risa Y a los truenos Es lo que hacía Me voy que no quiero saber Que está a punto de suceder Esto nos lleva A otra de las cosas Que he perdido de la ficción Que es que las buenas historias Se acaban como empiezan Básicamente es un poco Lo que estoy haciendo ahora No sé si os habéis dado cuenta Que es ese momento En el que te dices Esto lo he visto antes Lo he visto antes Y es un truco muy bueno Porque da igual Que hayas divagado Que te hayas equivocado Que haya habido cosas Que no eran conexas En la historia que has contado Si acabas tal y como has empezado De repente te va a dar Una sesión de unidad Estupenda Y es un poco lo que voy a hacer La última cosa Que he aprendido de la ficción Me va a permitir Que sea la misma Con la que hemos empezado Que es el drama Y la comodidad en convivir Entonces pensando En este momento dramático De Spiderman Con el que empezaba Bueno Vinculándolo un poco Con el dramatismo Con el que Hitchcock Ha expuesto esta teoría Que acabamos de escuchar Bueno pues He buscado un equivalente A lo que sería La serie animada De Spiderman Y creo que Hay una pieza De Vigalondo De Nacho Vigalondo Que es de algún modo La otra cara de la moneda De esta teoría de Hitchcock Al mismo tiempo Es un poco la misma Pero bueno Él tiene otra forma De contarla Y vamos a acabar con esto Hola Esto es una batbola Os voy a leer Lo que pone en el cartón Batbola Se lanza como una pelota Vuela como un murciélago Con sonido real Ponen exclamaciones Y leo por detrás Batbola Tu batbola segura y blanda Es terriblemente duradera Para que disfrutes Durante largo tiempo De sus terroríficas emociones Inventa juegos horripilantes Y los escalofriantes sustos Que tú Y tus amigos Podréis dar con ella Solo estarán limitados Por vuestra imaginación Recuerda Solo tú Tienes el poder De poner el miedo en vuelo Aquí pone ¿Cómo poner el miedo en vuelo? No sé si se lee Te dicen ¿Cómo lanzar la batbola? Y poner el miedo en vuelo Instrucciones Sujeta la batbola Con el Con tu índice corazón Con un movimiento de muñeca Y añadiendo un efecto fantasmal Lanza tu batbola Chillando hacia el cielo Cuanto más efecto le des Más chillará y aleteará Bien Pues en unos instantes Voy a lanzarle la batbola A esa vaca que veis ahí detrás Gracias por ver el miedo enіxer Y unespán Y unespán El Y unespán Y unespán Y unespán Y unespán Jejú Y unespán Bien. Lo que acaba de pasar aquí es muy significativo. Habéis soportado un momento realmente aburrido, pero con interés. ¿Por qué? Porque estabais esperando que yo lanzase la batbola a la vaca. Esto es una lección de cine. En el cine muchas veces es más importante la expectación que creas en torno al contenido que el contenido en sí. Vosotros queréis ver la batbola y eso que tiene una pinta de fraude que no puede con ella. Insisto, esto es una lección de cine. Tenedla muy en cuenta siempre, cortometrajistas. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Dos preguntas cortas o una medio larga. ¿Alguien tiene algo que preguntar? No veo bien desde aquí. Bueno, seré muy breve porque son una o dos preguntas. Simplemente quería compartir en el punto tres, lo más interesante sucede a veces en los márgenes, que ha sacado a mi antigua vecina en Barcelona. Creo que he recordado que se llama Arantxa, la chica joven del cortometraje y me ha hecho mucha gracia. Sí, gracias. Qué bueno. Chao. Bueno, ese es el meidito de Carlos Bermud. Ya se lo diré. Esto es muy interesante. Esto es sucediendo en los márgenes, de repente. Estaba sucediendo algo aquí. Y yo estaba aquí con el rollo este, pero lo interesante era a él diciendo, ostras, es mi antigua vecina. Gracias. 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 Gracias.